Vamos por allá gente, vamos por allá What the fuck, así no era cuando me metí otra vez Un ojo Son como portales Los televisores Ahora estoy solo Esto no parece el mundo dentro del televisor Estoy, simplemente me teletransporté a otro lugar Ah, ya sé, ya sé lo que va a pasar Voy a estar avanzando así En portal, en portal Resolviendo el paso de turno Para seguir avanzando en los televisores Buscándonos a nuestra compañera Hasta el fin Seguiremos así hasta encontrar la gente Tenemos que salvar a Six Lo único malo es que no sé cómo llegar acá Aunque esta puerta Está abierta Oh Es portal Esto es portal Esto es portal Ya tengo experiencia de portal Así que esto no es nada para mí Ya tengo experiencia de portal Preferiste ese portal ¿Cómo? Si le apretó a los aliens Ahora de un momento otro No, es Miguelo Miguelo Tix Miguelo Tix Bien, no te vas a caer Tabla Perfecto No encuentro otra televisora Aquí Si salto me voy a caer No, no Es porque ahí en el medio Hay algo para balancearme Digamos Tenemos que ir por Six, chicos Tenemos que ir por Six Tenemos que salvarla de Michael Jackson No sé cómo llamarle Como es larguilucho y tenía sombrero Uy, espérense A ver, sabemos que eso funciona como portal Primero vamos abajo Para Uf, no muero bien Me cierra Ese televisor también puede servir como portal Pero está apagado Aunque a lo mejor lo puedo prender Ah, también es como Slenderman Claro Tengo Un control, creo Esto es portal Esto es portal, gente Esto es portal Qué guapo No te apagues Te voy a tomar Nueva mecánica para este mundo Yo creo que recién el capítulo ha iniciado con esto El capítulo recién ha iniciado con esto De los televisores A ver, aquí hay algo que no entiendo ¿Por qué me sirve apagarlos? Me conviene que todos estén prendidos O a lo mejor no Espérense Si me caigo en el sofá No muero, ¿verdad? Tómala, tómala No, están conectados los televisores No me deja No puedo cambiar El portal de los televisores Apagarlos no tiene sentido Solamente prenderlos A todos A todos los televisores posibles Bueno Vamos Espera, hacia abajo había un túnel Voy a ir por el túnel primero, ¿ok? A lo mejor hay un secreto ahí Hay dos túneles, de hecho Guau No veo nada Este túnel es inútil Este túnel Voy a ir a la otra entonces Es con la mano en el control, ¿me? Por si acaso, ¿me? Un rato El otro 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 Pero esto me regresa No llego Espérense Ok, la mecánica La mecánica de los televisores Por ahora Está algo simple Porque Apagar los televisores No sirve, básicamente Prenderlos todos Es la única solución Así que Pensando en eso La cosa se pone más Sencillo, ¿ok? No es que tenga que apagarlos Para luego hacer que otros Televisores se interconecten No, dos televisores Están interconectados Y siempre lo van a estar Así que Siempre debo prenderlos A menos por ahora, ¿no? Si hay una razón Para apagarlos La cual hasta ahora No se me ocurre La averiguaremos más adelante De mi gusto Estar encerrado Casi me caigo Casi me caigo Ay, Dios mío Bien Bien Volví a salir Perfecto Aquí hay algo Para agarrarme Un gancho Y Muerto No, no estoy muerto Pude haberme soltado antes Hubiera sido interesante Por aquí no puedo Seguir avanzando Tengo que retroceder A ir por el otro Por la otra ventana Tengo yo case Uy, otro Sigo calumbra Con ese Esa cerámica Que era como un coleccionable Del anterior juego O sea, se parece mucho De hecho Me salió un logro Menuda señora Para hacer eso Que acabo O sea, por romper esa estatua Esa cerámica Una foto ¿Esa no es de Lady? ¿Esa no es de Lady, gente? Ha vuelto y está furiosa Parece de verdad No, creo que esta parte Solamente era para el holograma No puedo regresar tampoco ¡Estoy atrapado! Bueno, ahí está Pero entonces Si no es por ahí ¿Por dónde es? ¿Era por acá Todo este tiempo? Sí, era por aquí Si yo le apago El televisor Ay, no Ya sé para qué Se lo apaga el televisor Era algo que tenía que pasar Bueno, ya sé Para qué Para qué sirve Apagar el televisor Aparentemente Los Los seres vivos Esos Están hipnotizados Con los televisores Yo no te molesta No te preocupes No, por ahí puedo salir Sin embargo No puedo escalar ahí ¿Qué necesito para escalar ahí? Hay un televisor afuera, ¿verdad? Sí Tengo que mover a la señora Para mover a la señora Debo apagar el televisor Pero si la apago ¡Ey! ¡Sí, lo prendí! ¡What the fuck! Se quedó viendo ese Ok, ok, ok Se quedó viendo a otro Se quedó viendo a otro ¡Oh! Claro, claro, claro Ya, bien, bien, bien Menos mal Se alertó con el otro Que estaba prendido Uf, bueno No era mi plan Pero me cierre Estoy satisfecho ¡Listo! ¡Listo! Vamos, vamos, vamos ¡Uf! Bonito Buen momento, buen momento Buen momento La señora se cansó de la novela Hay otros arriba Bueno Se vienen en zonas complicadas Ahora apagar el televisor Es útil Tengo que apagarlo Cuando estoy escondido Porque si la apago Yo estoy invisible Me cago vivo Apágate No la pase A ver ¿Mata a fuck? ¿Por qué no? ¿Por qué? A ver, apágalo Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Que raro Se rompió ¿Por qué? No me fijé por qué se rompió Que si, muero por eso Que si, me voy al precipicio Vamos para acá Todo bien Me está gustando esto Ir por afuera Y estar por el aire Es una bonita zona De hecho Las zonas están muy bien Están muy diferenciadas De una de otra Una especie de campo abierto Ahora estamos por los techos Escuela Hospital En la escuela Había muchos Muchos personajes Todo el tiempo En el hospital Estábamos prácticamente solos O sea, tiene mucha diferencia Ese está buenísimo A ver ¿Esos Están hipnotizados? ¿Por qué están? Se suicidan ¿Por qué? ¿Por qué se suicidan? ¿Qué les pasa? No, gente Bueno F por ellos Tengo un hueco No me agrada la idea De caer en él Pero creo que es El único lugar Así que no debería morir Sí, perfecto Otro televisor Yo te prendo Si paso por aquí ¡Uy! ¡No, no, no! Tengo miedo de pasar por ahí ¡Ey! ¿Qué fue? Si paso por ahí Puedo morir O sea, porque no sé Con qué estoy conectado Tengo que saber antes Con qué está conectado Ese televisor Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal ¿Qué puedo hacer Con ese televisor Para evitar que me mande Al otro mundo? ¿No le puedo empujar? ¿No lo puedo jalar? No puedo ser ¡Ay! Sí que puedo empujar Guarda, guarda, guarda Ya ahí abajo Supongo que sí Sí, ahí abajo está ¡Uy! Apenas salga Tengo que saltar Apenas salga Tengo que saltar Salta, 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 salta Salta, 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 salta ¡Uy! Ya está Listo, listo No te vayas a morir No te vayas a morir Bien hecho, mono Aquí hay una palanca ¿Qué activas? Espérate, espérate No me digas que han vuelto Los muñecos estos Oh, oh Esto es malo Esto es malo Esto es malo A ver Tengo una palanca Que solamente apaga La luz más o menos No entiendo eso No No, no sé la cabeza No sé la cabeza No sé la cabeza En mi mente funcionaba De una forma distinta A ver Apenas Lo quite Voy corriendo Rapper, 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 rapper Rapper, 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 rapper Bueno, adiós. Bien. Muertísimo. Esto no lo puedo quitar. Otro televisor. Un interruptor destruido. Si me meto por meter, me voy a morir. Ah, igual no puedo porque el otro televisor no está prendido. No puedo morir. Es que no sé qué hay abajo. Creo que no voy a tomar ese lugar. Voy por acá primero. No puedo bajar la cámara en esa parte. Ah, ¿qué? ¡No! Uy, pensé que moría, gente. Menos mal. Uy, qué guapo. Ya, bien. Ahora hago esto. ¿Pero cómo subo otra vez? Ah, ya sé qué hacer. Eso sí fue un humano normal. ¿Eso es que maté? Sí, era un humano normal. No era un este. Bueno, normal. Bueno, normal para este punto porque todos los humanos están así aquí. No están gordos como en el primero, pero sus caras son similares. Lo más normal que vimos ha sido The Lady con su máscara. Bueno, se abrió un poquitito. Si no, pruébalo. Pues pruébalo hoy día. Y vemos qué sucede. Pregunta a alguien del chat porque yo, la verdad, no he visto mucho eso. A ver, estoy bajando. No, estoy subiendo. Subiendo muchísimo. Hasta aquí. ¿Ahora bajando? What the fuck? A mí es algo similar a la vez pasada. Ahora que lo pienso, debí haberlo hecho. Rápido, 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 rápido. Ya, bien. Fue rápido. Listo. Así llegamos a esta zona de aquí que, la verdad, aún no habíamos explorado. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Quién sabe? Pero creo que por aquí se avanzaba. Creo que ya vamos a retroceder. Bueno, muñecos sospechosos. Pero una caja con un túnel detrás de él. Gente, creo que algunos están atrasados en el directo, ¿eh? Así que... Actualicen. Esta parte, si toco el agua, estoy muertísimo. Así que tengo que subir por esta parte de aquí. Luego... Yo creo que saltar a la bañera. Llegaré, espero. A ver, por favor. Mono, llega, 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 llega. Bien. Ahora... Salto aquí y salto acá. Ay, mono. Un poquito más, un poquito más... Un poquito más largo, mono. Esta música es la misma que la del... Esta música es la misma que la del barco. 9 de 15, 9 de 15. Es la misma que la que escuchó en manos largas. Ahora ya no, pero la anterior es así. Creo que no funciona. Si yo la apago, va a ir por mí. No encuentro el otro televisor. Lo que puedo hacer es matarla, pero para matarla yo tendría que... A ver, bueno, voy a intentar, no pierdo nada. Bueno, sí, pierdo una vida. Apágate, 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 apágate. Bueno, apágate ahí. ¿Sabe que estoy aquí? ¿Pero cómo? Mal plan. Ese falla, chat. Ese falla. ¡Ojo! ¡Muertísima! Menos mal, la pude apagar desde ahí. Y de paso, me quitó la electricidad. ¡Perfecto! Ahora... ¡No! Está apagada. ¿Y ahora qué hago? Ahí está. Pero no podía agarrar eso de ahí porque la mujer estaba cerca. Entonces, al matarla ya la pude agarrar con tranquilidad. Y pude usarla para seguir avanzando. Y ya, aquí ustedes, saludos. Pese a por el follow. ¿Otra vez? Si me caigo, voy a morir. No me quiero soltar. Bueno, ya fue. Ya menos mal. Ir de ahí no es bueno. Ahí les apago. No, no sé qué es eso. Pero no es un televisor. Es otra cosa. Llegamos avanzando. No pasa nada. Todo tranquilo. Feliz de la vida. Aquí hay algo raro. Un televisor. ¿Qué es eso? Me parece algo interesante, pero... ¿Qué es esa cosa? Parece un sombrero, pero al mismo tiempo parece un trompo. Un platillo. Resalta por los colores. Frente a todas las demás cosas. Y no lo puedo agarrar. Más electricidad. Cómo les encanta, ¿no? Apágate, 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 apágate. Pero aún así hay electricidad. A lo mejor es porque hay otro televisor por acá. ¿Eso está conectado? No sé qué. A ver. Quizás puedo mover ese carrito de atrás. ¿Puedo mover esto de aquí? Sí que puedo. Esta va a ser mi... Mi... Mi magia. Para poder... Para poder morir. Supongo que... Era algo que tenía que pasar, chat. A ver, vamos a ver otra vez. No use la cabeza. No use la cabeza. Y ahora sí que usarlo. El EQ debe ser potente. Para esta fase. Bájate. Bien. Justo en el lugar necesario para... Ahora, si yo la apago... ¿Debería apagarla? No sé. Ya la averiguaremos. Bien. Bien. Ahí al otro lado no hay agua. Ya es por acá. No pasa nada. Puedo pasar a las justas. Y sigo escalando con tranquilidad. Perfecto. Cuidado, cuidado. ¿Por qué la cámara no se cambia? Ya. Listo. Por fin. Ya. Sin esto ya puedo pasar con tranquilidad... Por el agua. Y yo activo... Bueno. No lo puedo activar ahora que no hay luz. Ah, ya sé qué debo hacer. Ya sé qué debo hacer. Creo. Vamos a mover eso aquí, chat. Exactamente... Aquí. No te mueras otra vez. A ver, vamos a practicar. Por cierto, te pudimos practicar. Así que salto. Salto y... Oh, guapísimo. Guapísimo. Ya, ya está. Así que... Vamos a activar la luz otra vez. Bueno, activate la luz. Ahora... Voy por acá para asegurar. Listo. Vamos por aquí. Y ya hemos practicado... Para este momento. Salta. Ya bien. Ahora... Salta. Bien. Listo. Vámonos de aquí. Espero que no sea... Un lugar peligroso. Ya bien. Estamos bien. Y no hay nada. De hecho... No digo tampoco nada. Vamos por arriba. Hay más personas. Ay, no. Ay, no. Me van a perseguir. Me van a perseguir. Yo lo estoy viendo. Siempre acabo con persecución. Todos los enemigos. Los tres hasta ahora... Han acabado en persecución. A ver, me caigo. Ya, todo normal por ahora. Creo que cuando quito el televisor... Es cuando se arruina todo. Si yo activo esto... Ya bien. Tengo que desactivarlo, ¿verdad? El otro. Pero si lo desactivo... Todos van a joderme. Entonces, ¿qué hago? No, no, chat. Esto es malo. Bueno. Me voy a ocultar aquí, ¿ok? Espero que no me encuentren. Así que... No veo otro lugar para ocultarme. Así que... Apágate. Apágate. Vamos. No lo hagas más difícil. ¡Dios! Es que quieren que esté muy cerca. Ah, yo traía, yo traía, yo traía, yo traía, yo traía. A lo menos mal no salieron todos. Pensé que iban a salir los que estaban atrás también. Ok, ok. Todo bien, todo bien, todo bien. Entonces, no estaba tan difícil como yo pensaba. Creo. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Rápido, rápido, 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 rápido. ¡No! ¡Rompió el televisor! ¡Rompió el televisor! La persecución. Tenía razón. ¡Yo tenía razón! Y hay más tele... ¡Ey! ¡Esos televisores me deberían ayudar! ¡Los hipnotizan! ¡Hipnoticenlos! ¡Hipnoticenlos, por favor! ¡No, no los hipnotizan! ¡No tienen cara, creo! ¡Entra! ¡Ya! Aquí debería estar a salvo. Porque me teletransporta a quien sabe dónde. Y ellos no pueden hacer eso. Aparte está rota, así que el portal se rompió. Estamos bien, estamos bien. Estamos perfectamente bien. Ahí hay agua... Esto... Lo empezamos a hacer por Six y... Estamos lejos de encontrarla, creo. Aunque seguramente estamos yendo por buen camino. ¡Six! Hablando justamente de ella. ¡Hola! Estoy aquí. ¡Eh! ¡La voy a salvar! ¡Sí! ¡No! ¡Qué hablas! Slenderman rastrero. ¿Cómo gritó Six? ¡No, no! Aquí... Ven aquí, ven aquí. Espérate, espérate. ¿Vas a salir tú? ¡Ay, no! Ha vuelto. Ahora va por mí. Yo no tengo forma. ¡Ah, no! Sí, tengo un hacha. Agarra el hacha, agarra el hacha, agarra el hacha. ¡Rápido! ¡Ando mal! ¡A la madera! ¡No! ¡No! Estoy muerto, gente. Era algo que tenía que pasar. Otra vez reaccioné muy tarde porque vi la hacha muy tarde. Así que... De hecho, antes no estaba ahí, ¿no? Ya estoy retrocediendo, ya estoy retrocediendo. ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde está el hacha? Ahí estás. Ya. Ahora, rómpelo rápido, por favor. Siga así, 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 siga así. Ya, suficiente. Deja el hacha, deja el hacha. No creo que lo necesitemos ahora. Otra persecución. Con Michael. O es Lenderman, ¿cómo se llama? Rápido, 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 rápido. Ya, por aquí no pasa, ¿verdad? Él no es tan pequeño como yo. Así que, ahí se queda. Creo. ¿Está arriba de mí? Aparentemente sí. El Slendy todavía está acosándonos. ¿Qué? Ya, ya, ya no está aquí. Ya no debería molestarme. Ya, bien. Ya, él no puede atravesar las paredes. Porque si no, él lo hubiera atravesado. Así que, eso es una información muy, muy importante. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esto de aquí? Me parecía algo interesante. Voy por ti, Sig. No te preocupes. ¿Por qué está todo quieto? No, chat. ¿Ahora qué hago? Ya sé qué hacer. Recién me doy cuenta. No. Rápido, 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 rápido. No sé si me alcanza el tiempo. No sé si me alcanza el tiempo. No sé si me alcanza el tiempo. No. Se teletransportó y usó el flash. ¿Qué es esto? Lol. No, no, no. Va a ser lo mismo, ¿verdad? Llega. No, estoy muerto, gente. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No. Ya, a menos ya sé qué hacer. ¿Cuántas vías me quedan? Tengo 13. Me queda... 3 más, creo, ¿no? La 14, la 15 y la... No. Seguro más 14. Si mal, otra vez. 15. No sé, la verdad. Bueno, no importa. ¡Rápido! No, no hay Batending porque ya es que pede él. ¡Ya es que pede él! Por poquito. Gracias por los 10 bits, inclusive el 7. Estamos en una especie de tren. O un bus muy grande. Vámonos, 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 vámonos. Puede estar... Genial. ¡Corre, corre, 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 corre! Corre, corre, no hay que pensarla, no hay que pensarla, no hay que pensarla, no hay que pensarla No hay que pensarla, no hay que pensarla, no hay que pensarla Porque ya sabemos que es muy rápido Bueno, es muy lento en verdad para ser de transportar la rata, entonces Nos cagas, en cualquier momento puedes estar a nuestro costado Corre, corre, ¡no! ¿Qué haces? Apoya en la pared del personaje No, por favor, dime que eso no me arruinó Ya, bien, 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 estamos bien, estamos bien, estamos bien Alájate, Slendy Agárate eso, agárate eso ¡No! ¡Debí balancearme! ¡No! ¡Chad, no! Aún se puede, aún se puede ¿Pero por qué no corres? ¡No está corriendo! ¡No está corriendo! Pensé que procesó en el cuadrado, ¿qué estafa? No, gente, me condené y ahí me condené, creo que ya fue Creo que ya fue, chat Estaba caminando y tengo un men que lo va a matar ¡No! ¡La palanca! ¡Rápido, rápido! ¡Estoy lejos! ¡Estoy lejos! ¡No me jodas! ¡Estoy lejos! ¡Estoy lejos! ¡No! ¡No! ¡Quién te conoce! Bueno, ahora, pero me estoy escapando de Ziggs también, eso es cierto ¡Oh! ¡Estoy muertísimo ahora! Bueno, él no me mató al menos ¡Oh! ¡Gente! Aún sigo vivo, aún sigo vivo Aún sigo vivo, aún sigo vivo Pero vaya He muerto por cosas menos dolorosas, creo Aunque está muy débil No, estoy súper débil ¡Ey! Otro holograma Es el holograma de Ziggs que me está guiando ¿Dónde me guías? ¿Hacia mi fin? ¿Hacia el Slendy? Eso parece un... Siga adelante la Ziggs ¿Aquí también podría explorar? Creo que no, pero no puedo agarrar nada Solamente puedo agacharme y correr Bueno, correr Básicamente caminar, nomás Me está guiando hacia... Hacia las escaleras Voy por T6, no te preocupes Te vamos a salvar de aquí Aunque te hayas bajado a 7 Está lento, pero seguro, ¿no? Es que está dañado Está muy débil Después del tremendo golpe que se ha dado Uy, estoy en un lugar más abierto Estoy al medio de todo ¿Esta es la escena final, acaso? Parece, ¿no? No puedo moverme, pero puedo mover la cámara ¡No! Este... ¿Ahora qué hago? Me arrodillo ante él Y lloro Hizo lo que se pudo ¡Oh! Me quito, me quito Me quité la máscara, ¿por qué? ¿Para entregarme al bicho? Porque ya estoy rendido Aquí ya no puedo hacer nada Me rendí ¿Qué es eso? La Voltis Hoy puedo ver su rostro ¡No! Estamos peleando con los poderes Y yo acabé perdiendo ¿Qué? ¿Morí? Pero pensé que no podía moverme Pensé que era parte de la cinemática ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Eh! Presionó todos los botones ¡Muertísimo! Está por el follow Mark C21 ¡Toma mi! ¡El poder de la fuerza! ¡No! ¡No, gente! No sé qué se hace ¡No! Ya perdí todas mis vidas Debo ver ¿Qué debo hacer para matarle? Ah, debo apuntar Debo apuntar Debo apuntar la fuerza Yo le estaba dando al pie ¡Ay! Pero el pie también sirve Para dejarlo cojo Y luego lo remato en la cara Pues Ok Ya la capté Ya la capté ¡Ay! Por eso él se voltea Para evitar la luz Que yo emito ¡Ah! David te crees Ahora sí entendí ¿Qué debo hacer? Recién la capté Lástima que no fue la anterior, gente Lástima que no fue la anterior Porque ya perdí el reto de las vidas Pero voy a Xenon Ahora ¿Cómo tengo este poder? No lo entiendo ¿Por ahí hay de Six? ¿Esto es una secuela, entonces? No te me No te me voltees Ya está Todavía, ¿no? Una más No se rinde el compañero No, sí se murió Ya se murió, se murió ¡Oh! Se está desapareciendo en plantanos Bueno, adiós Slendy Se acabó para ti Tráeme de vuelta a Six Y a los demás niños ¡Eh! ¿Ahora yo tengo sus poderes? ¿Por qué puedo? ¡Hágase la luz! ¡Oh! ¿Estoy recuperando todo A la normalidad? Ah, no, estoy abriendo Que no sé qué está haciendo el niño Ahora tiene poderes también Como Six en su momento Yo me recuperé, por cierto Y yo no tengo sombrero Supongo que no me lo puedo poner Sí, no me lo puedo poner Bueno Mono tuyo contra el mundo Aunque ese Yo pensaba que iba a ser El bicho mayor Palidez mórbida Conseguimos el logro Del fin del capítulo ¿Qué nos vemos en nosotros? ¿Por qué no? Gracias por ver el video